Se ha producido una colisión en el tren de la mina, en el parque de atracciones y cuando hemos llegado había un montón de pacientes leves en principio que hemos tenido que valorar inicialmente y hemos creado un punto de atención de heridos para poder reunificar a todos los heridos juntos y allí poder valorar su situación y comenzar con los traslados. Al final hemos atendido un total de 33 pacientes leves en principio de los cuales 27 han sido trasladados a tres hospitales a los que previamente habíamos avisado de que se les iba a llevar un número importante de pacientes que aunque no necesitaban una atención especialmente importante pero desde luego todos necesitaban ser revisados y que son el hospital clínico, la Fundación Jiménez Díaz y el hospital 12 de Octubre. Dentro de los pacientes que están atendidos había un total de seis niños menores de diez años y en principio las lesiones que presentaban eran latirazo cervical, dolor cervical, dolor lumbar y dolor corácico-abdominal simplemente debido a la barra de sujeción que había en los vagones.